Entre 2019 y 2020, dos terceras partes de las entidades de México sufrieron una disminución en la estimación de su índice de progreso social. Los más afectados fueron Ciudad de México, Oaxaca y San Luis Potosí. Asimismo, Nayarit presentó una regresión del 0.2%, colocándose en la posición número 17 de las 32 entidades, lo cual ha afectado indiscutiblemente al sector comercial en la adquisición de sus productos y servicios. Hay una queja, indiscutiblemente que es coincidente porque al recurrir a los establecimientos se nota que están todos los insumos más elevados, el precio, por lo mismo, por el efecto de lo que se está resintiendo como un aumento inflacionario. En este sentido, pues es preocupante. Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los cinco estados con menor puntaje de progreso social, así como también cuatro de ellos han registrado cifras elevadas de su población en pobreza laboral, donde al menos más del 50% de sus habitantes padecen de dicha situación, problemática que no es ajena a los nayaritas, quienes al menos en los últimos dos años han dejado de comprar y adquirir enseres domésticos. Estamos muy reservados a lo que podamos nosotros, como parte del crecimiento de los establecimientos y actualización de los stocks de inventario, pues es decir, hasta dónde comprar ahorita en este momento para no comprar caro después de la puesta de enero. En este sentido hay que estar haciendo estas reflexiones con el objeto de esa inseguridad, pues no comprometernos mucho al endeudamiento. Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Jalisco y Coahuila son los estados con menor pobreza laboral. Su índice demuestra un porcentaje por debajo del 28% de sus habitantes en dicha condición. Al tercer trimestre del 2021, Nayarit se colocó en la posición número 22, con 32.2% de su población. Con información de Alberto Cardona, Francisco Hernández, Meganoticias.